Un momentico Gracias Pilar Bueno, entonces LibraUD, marco de tiempo diario Si se va la conexión es porque los de la constructora están ahí Yo no sé qué están haciendo y han quitado la energía varias veces ahorita Entonces si se va la conexión es porque quitan la energía, ¿listo? Bueno, entonces aquí está LibraUD Simplemente tenemos un canal Y como les he dicho siempre hay que esperar a que salga el canal Para que el precio defina, ¿no? Entonces simplemente es esperar a un alto más alto, retesteo y para arriba O un bajo más bajo, retesteo y para abajo O sea, esto es lo que nosotros tenemos que tener de planteamiento para un canal Entonces para no hacerlo muy largo y aburridor Simplemente vamos a revisar las que ya tenemos un planteamiento Sí, y pues las otras las dejamos por fuera, ¿listo? Entonces aquí está LibraJem El planteamiento desde aquí era que el precio comenzara a ser un movimiento de subido Algunas personas siempre me preguntan que O sea, ¿cómo llego yo aquí, no? O sea, ¿cómo llego yo a este planteamiento? Pues miren, la verdad es muy, muy fácil O muy, muy simple Yo empiezo en un marco de tiempo semanal Voy a quitar absolutamente todo ¿Sí? Y es lo primero que hago cuando me enfrento a un gráfico ¿Sí? Hago un marco de tiempo semanal Hola Rubén, ¿cómo vas? Hago un marco de tiempo semanal Y observo qué es lo que viene sucediendo ¿Sí? Aquí los mínimos y los máximos vienen siendo cada vez más bajos O sea, que veníamos bajistas Este mínimo no fue capaz de superar a este Puede que haya un cambio de dirección Entonces yo en el gráfico semanal Lo que intento es manejar una línea de tendencia bajista Y luego manejo una línea de tendencia alcista ¿Listo? No es nada mal lo que yo hago aquí Entonces empiezo a hacer un análisis súper básico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene pasando? O sea, aquí no voy a tomar trades Obviamente en este marco de tiempo Es un marco de tiempo muy grande Pero me sirve mucho para poderme ubicar Entonces viene siendo movimiento abajo, arriba, abajo, arriba O sea, el precio en el momento va hacia arriba ¿Sí? Es muy fácil darse cuenta Abajo, arriba, abajo, arriba No es más Entonces, en ese orden de ideas Yo trazo un FIBO Del punto más alto al punto más bajo Yo observo que el precio se encuentra en una zona de 6,178 Y podría llegar a una zona de 7,8.6 Si yo trazo este FIBO de aquí Está en la zona de 7,8 Y pues le queda un espacito para seguir subiendo O sea, por el momento no tendría problema el precio en subir este pedacito Lo que pasa es que este pedacito No es ningún pedacito En un gráfico semanal Son 200 pips ¿Sí? Entonces Hay oportunidad de que el precio siga subiendo Sin embargo Obviamente cuando venía por acá abajo Era mucho más fácil pensar en que iba a seguir subiendo Sin embargo Pues por el momento El precio Puede continuar sin problema Entonces Ya yo tengo eso Tengo posibles patrones Sí Aquí W Hacia abajo Pero pues como les digo Yo lo veo Abajo Y ahorita va hacia arriba A tratar de buscar esta zona Entonces En ese orden de ideas Yo defino Lo que es la dirección del mercado Definitivamente es muy simple Abajo, arriba, abajo, arriba Coja usted el gráfico que quiera ¿Sí? Coja el gráfico que quiera Voy a Voy a hacer uno Digamos que nunca manejo El GBP Miremos uno aquí Uno que no manejo El GBP CHF Supongamos Va el gráfico semanal ¿Sí? Y observen Aquí se ve claramente Si ustedes lo pueden poner en velaje de kinashi Pues mucho más fácil ¿No? Miren que viene bien haciendo el precio Abajo, arriba, abajo Y ahora empieza a hacer un movimiento hacia arriba Es muy simple Entonces Para seguir haciendo ese movimiento hacia arriba Podría venir hasta esta resistencia Ustedes podrían trazar aquí una línea de tendencia Simplemente El precio si trazan un FIBO De arriba a abajo Pues tiene un espacio gigante Si trazan otro FIBO De aquí a aquí Ya están en una zona de 61.8 Entonces podrían seguir comprando Hasta que se rompa este nivel O sea, es muy simple darse cuenta Si ustedes trazan una línea de tendencia aquí También observan que la línea de tendencia Se rompió, se retestió Y podría seguir subiendo Ya tiene la dirección del mercado En este caso Y ahí ya podrían bajarse De un marco de tiempo más pequeño De seguir trabajando ¿Listo? Entonces realmente es muy simple Entonces La dirección del mercado Para mí en este momento es alcista Y me bajo al marco de tiempo diario Que es mi marco de tiempo principal Entonces observo Que tengo un techo acá arribita ¿Sí? Que todavía no ha llegado el precio Tengo espacio Y simplemente corrijo La línea de tendencia principal Que es esta línea de tendencia diaria Si ustedes no han definido La dirección del mercado ¿Cómo van a trazar una línea de tendencia? Las personas normalmente llegan Se ponen aquí en el marco de tiempo diario Y empiezan a hacer líneas de tendencia Mi recomendación es que siempre Antes de hacer una línea de tendencia Miren la dirección La estructura Si está haciendo mínimos más bajos Máximos más altos Si está cerca de una zona de soporte Si está cerca de una zona de resistencia Son cosas sencillas Pero que realmente Es lo que funciona aquí ¿Sí? Entonces ahí se los dejo Bueno, entonces ¿Qué observo aquí? Que el precio viene siendo Mínimos y máximos cada vez más altos Entonces Perfecto Entonces muy simple Lo que Lo que se hacía en este punto Desde Miren, eso es una recomendación Y son tipsitos Porque son muy simples Si usted en la línea semanal Tiene este último toque ¿De dónde va a sacar La nueva línea de tendencia Para apretar el gráfico? Pues Básicamente Desde el último toque Y ya mire Que le conecta Perfecto Todo lo que tiene Muchas personas dicen Ah, bueno Entonces ahora voy a hacer Una nueva línea de tendencia Y llegan y la arrancan Desde cualquier punto ¿No? Este con este Ah, mire que rompió Retención No Lo más fácil Es que usted arranque Desde el punto En donde Tuvo el último toque Y de ahí Genere una nueva línea De tendencia Sencillo ¿Listo? Voy a hacer Marca Triple A Aquí De cuándo el precio Yo lo vi En este punto Para que vean Cómo es que se hace Realmente Todo esto Bueno Entonces Aquí tengo esto ¿Qué más tengo? Tengo que ir a buscar Un patrón Entonces tengo Línea de tendencia Hola Saúl Buenos días Tengo que ir a buscar Una línea de tendencia Aquí está Tanque Ahora es línea de tendencia Patrón FIBO Soporte resistencia Entonces El FIBO Entonces El FIBO De donde Lo voy a trazar Pues ¿Cuál fue la última corrida? A favor De este punto A este punto Entonces Voy del punto más bajo Al punto más alto Sencillo ¿Si? Ahorita Miro el Luzcat Juan Camilo Entonces Aquí tengo Este movimiento Alcista Y miren Lo que tengo que hacer Tengo que señalar La zona Entre el 6.1 Y el 7.8 Sencillo Voy y miro Si ese precio Es un precio Realmente relevante Menos 15.000 Aceptar Y miren Que es un precio Con el marco De tiempo diario Primero topo aquí Luego topo acá Luego topo acá Luego topo acá 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 Ha sido un precio Donde el precio Reacciona Donde el gráfico Tiende a reaccionar Entonces Pues se pone interesante ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar La mejor conexión De todas las herramientas Tengo línea de tendencia Tengo un patrón M Si estoy en un movimiento Alcista No tengo de otra Que buscar un patrón M Aquí está Y posiblemente A la conexión Con la línea de tendencia El precio Tenga un nuevo movimiento Hacia arriba Así de sencillo Es como yo lo hago Entonces ustedes Ven línea de tendencia Línea de tendencia básica Que toque la mayor cantidad De velas Y que no corte los cuerpos Obviamente Ahorita en cuatro horas La corregimos Aquí se ve claramente Por donde pasa el precio Ustedes pueden corregir Simplemente aquí Miren que todas las mechas Les da perfección En ese punto Entonces Cuando Nosotros intentamos Comprar Lo vamos a hacer barato Cuando intentamos vender Lo vamos a hacer caro Sencillo Hola Luis Hola Darío Bueno Entonces Aquí tenemos Línea de tendencia Este punto cuatro Es muy interesante Luego tenemos El patrón M Y luego tenemos El FIBO En la zona Entre 6.1 y 7.8 Sencillita Diego Ciza ¿Cómo vas? Buenos días Entonces Muchas gracias Por conectarse Entonces La idea aquí Es que Cuando el precio Regrese nuevamente A esta zona Pues Podemos Empezar a A buscar Una forma de comprar Entonces Ya tenemos La dirección principal Tenemos los patrones Tenemos absolutamente todo Entonces ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que el precio llegue aquí Que se meta con facilidad Y podemos empezar a comprar Luego en un masterclass Que lo voy a llamar 1, 2, 3 FIBO Ya ahorita miramos El Franco Yen Y el Uscat Que me lo están preguntando En un masterclass Que se llama Un 2, 3 FIBO Entonces Yo voy a tener Este FIBO Que es el número 1 ¿Sí? De abajo arriba En la primera corrida Miren lo que se forma Ese es el número 1 Luego voy a tener El FIBO Número 2 Y luego voy a tener El FIBO Número 3 Entonces Esto lo voy a explicar Luego en una masterclass Miren lo que pasa aquí El precio vino De arriba a abajo Rebotan las zonas 6, 1, 7, 8 Y el precio de llegada Es el menos 27 ¿Sí? Entonces Entonces Se aplica exactamente Lo mismo Juan Felipe Exactamente lo mismo Coges el 4 horas Como gráfico Principal O el 1 hora Como gráfico principal Y miras la contratendencia En 15 minutos O 5 minutos Es exactamente lo mismo ¿Sí? Entonces Tienes acá el menos 27 Por fuera Está este otro Y hago un nuevo FIBO De la última O sea Ya hice este segundo Y hago uno Que es este tercero ¿Listo? Y este tercero Miran donde me conecta El menos 27 Y el 127 Entonces Simplemente empiezo a ver Que la verdadera zona De compras Va a ubicarse En este nivel De acá ¿Listo? Este es el nivel Realmente Donde se ubicaría La zona de compras ¿Por qué? Porque empiezo a mirar Que acá finaliza Este movimiento Que acá finaliza El otro movimiento Y que podría dar inicio Al nuevo movimiento En el 78 Son análisis Muy Muy simples FIBO 1 FIBO 2 FIBO 3 Sencillo Esta es la verdadera Zona de compras La voy a trabajar Con un Rectangulito Si Y a este Rectangulito Le voy a poner Un color Verdecito Para que sepamos Que esa es la verdadera Zona de compras No es nada más Es muy simple ¿Listo? Entonces yo ya Puedo quitar Este Fibonacci Puedo quitar Este Fibonacci Y me quedo Con esta zona ¿Listo? Es muy probable Que aquí en el 78 El precio reaccione Entonces ya tengo Todo esto listo Ya quito este Ah bueno Se los voy a dejar Para cuando me baje De marco de tiempo 4 horas Y observen Entonces fue El FIBO de aquí Para acá Que es el principal El de acá para acá Miren que si los vuelvo A trazar Simplemente voy a encontrar Aquí El menos 27 En esta zona Y si trazo De acá para acá Voy a encontrar El 127 En esta zona Hay que pensar En lo que es Verdaderamente obvio Para muchos ¿Sí? Pero Que para ellos mismos Sigue siendo Su Eslabón Más débil ¿Sí? FIBO de 1, 2, 3 Entonces ¿Qué sucede? Muchas personas Utilizan Simplemente La zona De soporte Resistencia El 61.8 Y Los famosísimos Modelos De velas Japonesas ¿Qué están viendo Ustedes aquí En este punto? Están viendo Un patrón De velas japonesas Llega al 61.8 Boom Vela potente Y las personas Y las personas Lo que hacen Es entrar ahí Entonces compran Ponen el stop Debajito del último mínimo Y van por el profit Al máximo anterior Sencillo ¿No? Eso es lo que hace Todo el mundo Nuevamente El precio viene Llega Se mete a la zona Aquí ya les voló El stop A los primeros Y posiblemente Genere Un movimiento Miren lo bonito De esto Ahí está Boom Vela de confirmación Nuevamente Y la vela de confirmación Los hace Que tomen nuevos trades Aquí ¿Por qué tomarían Nuevos trades? Sencillo Porque aparece La vela de confirmación A estos primeros Ya los volaron Van a tomar Nuevos trades Ponen aquí Lo que es El nuevo trade ¿Y dónde ponen el stop? El stop lo ponen Aquí abajito nuevamente Y el profit aquí ¿Por qué? Porque Simplemente Están tratando De capturar El espacio Del momentum ¿No? Entonces listo Y el precio Simplemente Hace esto Muy fuerte Muy muy fuerte ¿Sí? Y Y ahí ya empiezan No, no, no Es muy simple Si la zona de stops Está aquí Voy a dibujar La zona de stops Sí Porque esa es la zona En donde Las personas Han colocado Estops ¿Qué creen Que van a ser Los creadores De mercado? Lógicamente Lógicamente Van a ir A capturar Los stops Recuerden Que eso es Un mercado De suma cero Todo lo que Una persona Está perdiendo Es porque Otra la está ganando El mercado Fue hecho Para que ellos Ganaran Ellos Crearon el mercado ¿Listo? Y lo que Hacen ellos mismos Es colocar publicidad Para que Incautos Inexpertos Personas que Tienen sueños Y aspiraciones En volverse ricos Rápidamente Entren aquí Pongan De a 200 De a 500 De a 1000 dólares Y empiecen Ellos A borrarlos ¿Listo? Entonces Ahí está Es simplemente Una explicación Entonces Las personas Hablan Sobre la Manipulación Y una cantidad De cosas Yo digo Que eso No está mal O sea Estamos entrando En el negocio De otra persona Ese es el negocio De otras personas Esas personas Crearon esto Para poder Ellos ganar dinero ¿Listo? Recuerden Que el dinero Es finito No es infinito Y pues Hay alguien Que tiene que perder ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer Es estudiar Esos movimientos No es nada más ¿Sí? Entonces El precio Da aquí Una segunda entrada Como les digo Por la teoría De los libros Y todo eso ¿No? Es el movimiento Elemental Yo Tengo un planteamiento En el que Los va a volar Y luego va a empezar A subir Entonces Listo Entonces yo espero Boom Voladitos todos ¿Ven el mechazo? El mechazo es espectacular Lo voy a devolver nuevamente Para los que no alcanzaron A ver Se concentren Denme un momentico Siempre que hago esto Se traba Siempre que me devuelvo Se traba Entonces Denme un momentico Yo devuelvo aquí Ok Listo Entonces Compran Boom Primer movimiento Bajista Superpotente Y miren esto Esto es una de las cosas Que no les he explicado Pero Miren la potencia Que tiene esa vela Miren la potencia Que tuvo esta vela Sí Aquí abajo Luego El precio Se cansa de subir No tiene fuerza Y miren la potencia De esta vela De esta vela Grande Entonces Es evidente Como aquí Esta vela ¿Quién la genera Con este poder? O sea No van a ser Usted o yo Todos junticos Y miren esto Boom El mechazo Hacia abajo Llega a la zona De compras Que habíamos planteado Donde conectaban Casi todos Los Fibonacci Sí Donde estamos Haciendo la falsa Ruptura Donde estamos Todo eso Ya volaron Los stops De todos estos Es una maravilla Se está completando El patrón M Está el Fibo Conectando en el 78 Es muy perfecto Sí Y simplemente Después de que sucede Este tipo de cosas Mire la potencia De la vela Por Dios O sea ¿Quién está generando Esto? Es súper obvio ¿No? Entonces Claro Cuando te lo explican ¿No? Entonces Realmente Realmente Aquí en este punto Aquí en este punto Es de esperarse Que el precio Comience a subir Nosotros en este Momentico Ya, ya, ya No tenemos entrada La única forma De que usted tome una entrada Es que confíe En todos estos Fibonacci Y boom Se meta Esa no es mi recomendación Mi recomendación Es que usted Después de que el precio Haya llegado a esta zona Vaya a un marco De tiempo Más pequeño Y observe Un cambio De estructura ¿Sí? Entonces voy a un marco De tiempo Más pequeño Ahí está El mechazo ¿Sí? Punto de entrada Número uno Para las otras personas Punto de entrada Número dos Mírenlo Aquí está ¿Sí? Mire lo que pasa Aquí potente Y va descendiendo Descendiendo La fuerza Si el precio Fuera a seguir La fuerza Sigue ¿Sí? Entonces bueno Ya puedo quitar esto Entonces aquí ¿Qué es lo que yo Tengo que hacer? Primero ¿Qué opinas De aquellos traders Que no usan Stop Loss Que van a perder Todo su dinero Así de sencillo Hoy, mañana O más tarde En algún momento Van a perder Todo su dinero Recuerden los cuatro fundamentos Del trading El análisis técnico Es uno de ellos ¿Sí? Los cuatro fundamentos El número uno Análisis técnico ¿Sí? Entonces hay que tener Un buen análisis técnico Punto número dos Gestión de riesgo Si no tienes gestión de riesgo ¿Cómo vas a A ser consistente? ¿No? Golpes de suerte Tiene cualquiera Gestión de riesgo Ya es muy diferente La gestión de riesgo Te dice ¿Cuánto vas a arriesgar? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuántas operaciones Debes de trabajar al tiempo? ¿Cuánto es la máxima pérdida Que te puedes permitir? Todo eso lo definimos Nosotros mismos Mi recomendación Es que arriesguen el uno Máximo el tres por ciento Por trade Si ustedes arriesgan el uno por ciento Pues básicamente Simplemente Tienen que perder Cien operaciones seguidas Para perder una cuenta Cosa que es bastante Difícil de hacer ¿No? Si pierden una cuenta Es porque están Utilizando mal el riesgo Después de que han definido El punto de entrada Punto de salida Y la gestión de riesgo Tienen que tener Una ejecución impecable Y la ejecución impecable Es hacer exactamente Lo que dijeron Que iban a hacer En el momento Que lo iban a hacer Si ustedes se ponen A inventar Después de que han definido Las cosas Pues ahí es donde cometen Los errores Y finalmente Todo esto En conjunto Te va a dar Un control emocional Que es La parte más difícil ¿Listo? Entonces si tú no usas Stop loss No estás teniendo Una buena gestión de riesgo Puede que tengas Una ejecución buena Porque tu sistema Dice que no tengas Stop loss Pero donde también Va a estar el control emocional ¿No? Tienes la oportunidad O le estás brindando La oportunidad De que el mercado Se coma absolutamente Toda tu cuenta En un solo trade ¿Sí? Entonces es Es bien complicado ¿Sí? O deben de tener Una mente súper Súper fuerte Que les Permita tomar decisiones En ese sentido ¿Listo? Entonces Ahí está el mechazo Miren lo bonito Miren lo bonito De esto Cuando yo Trazo esto Miren el 127 Cuando yo trazo esto Miren el menos 27 Todo conectaba En esa zona ¿Listo? Entonces bueno Ya estamos en la zona Vemos que ya hizo Una jugada sucia Ya sacó a la gente Súper interesante Ahora Después de que viene A este nivel Necesitamos esperar Un cambio de estructura Para mostrar Que el precio Puede comenzar a subir Trazo la línea De contratendencia Listo La línea de contratendencia En este punto Está bastante Bastante Ajustada Y vamos a ver Que pasa Precio nuevamente Respeta la línea De contratendencia ¿Vieron el mechazo Tan perfecto? Nuevamente 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 Se mantiene Se mantiene Se mantiene Hay personas Hundiendo el precio Y les gusta Esto les encanta A ellos Porque estos Estos que están vendiendo Aquí en los marcos De tiempo Pequeñitos ¿Dónde tienen los stops? Los tienen aquí Arribita Es lógico Si están vendiendo Tienen stops En esta zona De un solo varillazo Los van a sacar Así de sencillo Entonces Miren como rompe La línea de contratendencia Tiende a retestearla Buen punto de compra Interesante No me gusta Yo estoy esperando El cambio de estructura Y ahí se va a dar El cambio de estructura Miren este máximo Como es con respecto a este Vamos a esperar Una vela roja Ahí está Al esperar Esa vela roja Tenemos la posibilidad De trazar un Fibonacci ¿Listo? Entonces Trazo el Fibonacci Del punto bajo Al punto alto Y miren lo que tenemos La posibilidad De que el precio Si retrocede a este nivel Muy probablemente Continúe con su movimiento Alcista Una de las cosas Que les explicaba ayer En la clase A mis estudiantes Era Mire Si usted tiene Tras un Fibonacci De arriba a abajo Mire el 61.8 Donde se encuentra O sea que usted Sigue teniendo Espacio de vacío Aquí obviamente En esta zona Entre el 61.8 Va a encontrar Vendedores Y esos vendedores Van a hundir un poco El precio Entonces Hay que tener Siempre presente eso ¿No? Entonces bueno Tenemos espacio de vacío No hay ningún problema Y vamos a buscar Unas compras aquí Entonces El planteamiento Es el siguiente Gráfico de líneas Donde está la mayor cantidad De puntos A tocar Aquí está Yo me iría por este Simplemente Vuelvo al gráfico De velas Coloco una operación En compra Y en este punto El stop Al nivel de 110 Y miren que aquí Es interesante ¿No? Voy a Voy a quitar Este Este recuadro Para que se pueda Ver bien Y voy a Quitar este recuadro Para que se pueda Ver bien ¿Listo? Entonces estoy en una zona De compras La idea del stop Aquí al 110 Sencillísimo Y el profit Y el profit Tres veces Lo que estoy esperando ¿Listo? Entonces miren que cuando yo cojo profit Están en stop Todo el resto de personas ¡Bum! El precio se va Toca la orden Es una maravilla Y Ah bueno Me faltó Me faltó explicarles Una cosita Miren ahí como Como se viene directo ¿Ven? Entonces Esta es una de las razones Por las cuales Yo empecé A no ejecutar El trade En este pedacito Sino que empecé A ejecutar El trade Completo Completo es De que yo pongo Desde el punto Más bajo Que haya generado Hasta el más alto El nivel de entrada Entonces Ya les voy a mostrar Que así fue Efectivamente Como se ejecutó Y lo pueden ver En el video Del lunes En YouTube También Aquí está Libra Allá en agosto Me lo abrió En la otra pantalla Lo traigo para acá Miren Miren Lo que se plantea aquí El precio Simplemente Va Hacia arriba Retrocede Y arranca Casi Casi Que me saca Pero ¿Cuál fue la razón Por la cual Yo terminé tomando El trade Desde acá abajo Sencillo Ya les voy a explicar Lo pueden ver ahí De todas maneras Lo pueden ver ahí De todas maneras Entonces Miren el stop loss Donde queda Stop loss Va aquí al 110 El precio de entrada Sigue siendo exactamente El mismo Lo que pasa Es que el 3 a 1 Se alarga un poco Sin embargo Sin embargo Seguimos estando Por fuera De esa zona 618 ¿Ven? O sea El precio puede llegar aquí Sin ningún problema Listo Entonces Eso lo explico Muy bien Ahí en el En el gráfico De En el En el El video del lunes Perdón Y bueno Ahí está Pum El precio Viene a esta zona Mamagallo Ahí infinito Si ven Y luego Termina Dando el resultado Positivo Esta vez la vuelve La vuelve y los vuela Es una belleza Entonces Miren como aquí El precio Retrocede A la zona 7.8 Se pega Nunca llega al 110 Y boom Explota En velocidad Hacia arriba Y de donde va el precio Va en las nubes ¿Listo? Entonces Simplemente Eso es Lo que yo Realizo ¿No? Es una explicación Completa De cómo llegó Ese trade Algunas personas Simplemente Muestran Ah no Mire Yo Yo gané Ese trade Puta no Me hice No sé Cuántos millones De dólares Bueno Pero ¿Qué fue Lo que hiciste? Para mí Compartir El conocimiento Es simplemente Parte de la vida ¿Listo? Sencillo Entonces Vamos a revisar Las otras opciones LibraCat Ahora ya teniendo Las cosas más claras Aquí en LibraCat Si no dio ni tiempo Eso fue una Boom Listo Entonces Aquí está LibraCat Es un movimiento bajista Sencillo Rompe la línea de tendencia Obviamente Aquí se ve Abajo Arriba A ver ¿Para dónde va? Para abajo Sencillo ¿Listo? Entonces Marco el Fibo De arriba abajo 6178 Como el precio Se está rebotando En el 61 Entonces Yo voy a Hago exactamente Lo mismo Que hice en el otro Trazo el Fibo De abajo Arriba Miren dónde está El menos 27 Y luego Trazo otro Fibo De aquí Para acá Ahí está El 161.8 O sea que La verdadera Zona de ventas La vamos a encontrar Aquí Esa es la verdadera Zona de ventas O sea que Es de esperarse El mechazo Y ahí ya empieza El movimiento de caída Entonces Es muy simple Realmente No se complique Mucho la vida Ahí Ya tienen La zona de Fibos Está 7.8 127 O sea Está bien Chévere Listo Entonces Yo quito Esto aquí Quito este De aquí Y me quedo Con esa zona Mucho más acertada La primera zona Que tenía marcada Era esta Entonces Miren aquí En este precio Es donde podría reaccionar Yo me voy a este Línea de contratendencia Marco el marco De una hora Tengo la línea De contratendencia Y necesito esperar Ahora Que el precio Realmente Venga Saque la gente Y comience Un movimiento de censo Entonces Cómo está formándose La estructura Arriba Abajo Arriba Abajo Este mínimo No fue más bajo Que este Arriba Abajo Arriba Abajo Todavía no hace Un bajo más bajo Entonces Hay que dejarlo Muy posiblemente Saque la gente Luego haga un nuevo mínimo Luego vuelvo otra vez Luego haga un mínimo Más bajo Rompiendo Estructura de mercado Haciendo un mínimo Más bajo que este Y rompiendo Contratendencia Y en el ratesteo Tomo el trade Para empezar a vender Listo LibraCat Sencillo El planteamiento Que tenemos Que pasa si el precio No rompe la contratendencia Y continúa Con el movimiento Del sistema Que le vaya bien Nosotros no estamos adentro Y no Hacemos absolutamente nada Bueno Dólar Yen Mirenlo Es un planteamiento Muy 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 simple Listo Gráfico diario Abajo Arriba Abajo Arriba Y que sigue Abajo Marco de tiempo De 4 horas Obviamente Esto es un Fibo diario De arriba a abajo Retesteo Zona perfecta Marco de tiempo De 4 horas Está la línea De contratendencia Sin embargo Cuando toca aquí Miren esto Volvemos exactamente A lo mismo Fibo 1, 2, 3 De abajo a arriba 127 es este rojito Y de Arriba a abajo Aquí está El Menos 27 Entonces Voy a quitar este Fibo Chiquitico Que es el Fibo de entrada Que ahorita marqué Lo voy a Lo voy a Ay ¿Cómo hago? M Yo miro aquí Entonces bueno Para que lo observen ¿Ven? ¿Ven dónde se mueve el precio? Esta rojito Es el que me interesa Es esta de aquí Era la verdadera Verdadera Zona de ventas Listo Entonces el precio Reacciona en ese nivel Me voy a un mercado De una hora Voy a hacerle un recuadro En esa verdadera Verdadera Que incluye Todas las Los niveles Para que lo identifiquen Quito esto Y quito esto Perfecto Esta es la verdadera Zona de ventas Un marco de tiempo De una hora Para apretar un poquito Y mire esta belleza ¿Qué hace el precio aquí? Arriba Abajo Arriba Boom Rompe Esta estructura Es un mínimo más bajo Yo me voy con una Contra tendencia De este nivel Y que observo Miren la perfección De absolutamente todo El precio rompe Miren la ruptura Que belleza de ruptura La ruptura Tiene muchísima más fuerza Si Miren la fuerza de bajada La fuerza de subida Esta fuerza de subida Aquí está Luego miren la fuerza de bajada Boom Potente Y luego Miren nuevamente Lo que es La fuerza de subida Esta fuerza de subida A hacer el retroceso No tiene ni siquiera La mitad De la fuerza Que tuvo esta caída Ven la fuerza de caída Ven en la ruptura Como aumenta Boom Retrocede Y puta Miren lo que le faltó Para que me abriera el trade Mire eso O sea No es jodiendo yo aquí Que me estoy inventando las cosas Entonces vamos a poner el gráfico En primer plano Te da ¿Cómo es que se hacía eso? Bueno Voy a quitar esto Para que no se Vea tan sucio El gráfico Quito esto Y miren Simplemente Trazo un Fibonacci Del punto alto Al punto bajo El precio, voy y busco en el gráfico de líneas Cuál es el de mayor cantidad de toque Es el 78 Tiene un precio de 106.461 Busco el toque Ahí, mírelo, ahí está Y ahí era donde se ponía la orden Táquete ¿Sí? Y mire cómo hace el precio ahí, el toque perfecto ¡Pum! Toque perfecto Perfecto Cero drawdown Y el precio comienza a bajar 1-1 Agarra y kiven Y siga su día ¿Listo? Entonces, así es como nosotros lo hacemos Así es como yo enseño a hacerlo Realmente es muy, muy simple Hay una seguidilla de pasos Nosotros no nos inventamos los trades cada vez No, es que esta vez yo entré ¿Por qué no? Se me ocurrió La Virgen me hizo un toque No, no Simplemente entramos Porque se están cumpliendo las reglas de nuestro sistema ¿Listo? Entonces, aquí tengo muchas más para mostrar Pero pues ahorita las dejamos para el Instagram Las mejores Para que estén pendientes ahí Sí, es muy precisa la entrada Realmente La Australia Now Lo estábamos planteando rápidamente Voy a hacer el planteamiento aquí En un movimiento alcista Miren, lo mismo Llega a la zona Hoy hay un marco de tiempo más pequeño En el marco de tiempo Empieza a ser mínimos y máximos cada vez más altos Y el precio empieza a trepar Audecat Audecat Viene en un movimiento bajista Esperando Ya llegó a la zona de ventas Obviamente hay que trazar los otros fíos para corroborar la zona Y puede vender Audeyen Vuelve y se mete en el movimiento alcista Esto es clave Rompe línea de tendencia Pero no cambia de estructura El precio se vuelve a meter Movimiento final al 127 El oro Miren donde está Simple Es muy probable que aquí comience a subir nuevamente Listo Busquen un cambio de estructura en una hora Que ya se viene dando Sí Y simplemente cuando el precio haga un alto más alto Retroceso y pueden comprar sin ningún problema Listo Euroyen Más o menos en la misma situación Hizo un alto más alto Retrocede y podría comenzar a subir Euro neozelandés Al final Llegó al menos 27 Se devolvió Fue triste Es una posición break even No entiendo aquí por qué esto se da así Miren cómo llega al menos 27 Y ese menos 27 conectaba con este 61.8 Ahí era muy probable que el precio girara Me saca break even No hay problema Ya quito este Eurocat Está en una zona de compras espectacular Esperando a ver que el precio reaccione Rompa contra tendencia Negozelandés dólar ya casi llega a la zona de ventas Y Negozelandés yen está en zona de ventas Esperando a ver en dónde podría el precio comenzar a descender Listo Si realmente comienza a descender Vamos a ver Equipa acá Menos 27 Está así Este es el último nivel O sea podría el precio empezar a caer de ahí Sin embargo pues hay que tenerle un poquito de paciencia A ese nivel Está un poco pegado Entonces esperar un bajo más bajo Retroceso y nos vamos en venta Listo Ahí está Bueno Recomendación Si quieren aprender todo esto bien Está explicado en el Digital Lobby Cada uno de los pasos Y en este momento tenemos la mejor oferta para nosotros en el año Listo Estamos en Hot Sale 79.99 dólares El full access al Digital Lobby Es una maravilla ¿Por qué? Porque Les va a dar acceso absolutamente a todo el contenido Todo, todo, todo el contenido desde cero Nosotros normalmente aquí tenemos Bueno aquí está toda la explicación Los trucos del FIBO La estructura La divergencia Los Kileves El manejo de riesgo El order block La fractalidad El volumen Y acá está toda la práctica Cómo confirmar Cómo hacer backtesting La estrategia completa Cada uno de los patrones Mentalidad Confianza Si Todo eso está listo aquí en el Digital Lobby Son más de 60 masterclasses Incluidos también Todas las sesiones grabadas Nuestros alumnos martes y jueves 2018-2019 Me falta ahí subir las de 2020 Y normalmente esto tiene acceso por 6 meses Y vale 409 dólares Si Por 6 meses En ese momento estamos Hot Sale Pegándonos a lo que están haciendo todas las empresas Y vamos por 79,99 full access al Digital Lobby Solamente le tienes que dar clic en cualquiera de las imágenes Y completico absolutamente todo Además de eso No solo 6 meses Sino que van a ser 12 meses O sea por 79,99 Vas a obtener acceso a todo el contenido durante un año Son 325 mil pesos Es muy barato Realmente económico Trae todo Y aparte de eso pues trae Una sesión 1 a 1 conmigo Para que podamos Corregir O revisar lo que tú quieras que revisemos Y pues Simplemente poder mejorar Que esa es la idea Listo Entonces aprovechenlo Para que no se pierdan la oportunidad El Hot Sale está solamente Hasta el domingo En donde ya se cierran las inscripciones Y vuelve a su precio normal De 409 dólares Entonces aprovechenlo Que está súper súper bueno Y bueno ahí los dejo No sé si tienen alguna pregunta adicional Ya llevamos 40 minutos de transmisión Y pues la idea es que ustedes También puedan seguir con su día No sé si tienen alguna pregunta adicional Para que me la hagan Y ya quedamos listos Recuerden que esta grabación Queda aquí en Facebook Y la voy a descargar Y la voy a subir también a YouTube Ahorita más tardecito Listo Entonces bueno Si no tienen ninguna pregunta adicional Espero que todo esto les sirva Muchas gracias por el interés Y la confianza Por conectarse cada 8 días Las personas que se conectan Sé que van en una mejora continua Y pues bueno Muchas gracias a ustedes Nos vemos entonces La próxima semana 8 de la mañana Como siempre por Facebook Live Un saludito Y nos vemos Mi nombre es Andrés Zúñiga Chao chao